Lee Jae-myung, presidente del principal opositor Do Bin-ju, emitió el miércoles 28 su primer discurso como líder del partido en la Asamblea Nacional, donde enfatizó que es hora de que Corea del Sur avance hacia una sociedad del bienestar, basada en la historia de industrialización y democratización de los últimos 30 años. Declaró que su objetivo es que la política siembre esperanza entre la población al tiempo de presentar visiones claras para el futuro, de cara a crear un mundo mejor. En ese sentido, abogó por transformar los sistemas sociales para que todo ciudadano pueda gozar de una vida satisfactoria en todos los ámbitos, desde elementos básicos como vivienda, empleo o ingresos, hasta los servicios necesarios para su estabilidad, como atención médica, acceso a comunicaciones, energía, bienestar social y servicios financieros. Suprayó que tras garantizar esos factores y al desaparecer la incertidumbre sobre el futuro y la vida en la tercera edad, será posible crear una sociedad de competencia equitativa y sin miedo a posibles desastres. A tal efecto, avanzó que corregirá las políticas del actual Ejecutivo, que solo agrava la desigualdad social, además de impulsar leyes a favor de la economía popular. En cuanto a la controversia sobre el reciente viaje al exterior del presidente Yun Song-nyol, expresó que las autoridades deben asumir su responsabilidad por dañar la imagen del país y también por el fracaso diplomático. Finalmente, exteriorizó su inquietud ante la nueva ley norcoreana que justifica el desarrollo de armas nucleares, proponiendo relajar o endurecer las sanciones contra Pyongyang, conforme a cómo se aboque el régimen de Kim Jong-un a las tareas de desnuclearización.